Transporte Ramón Velázquez de Saraguayán aseguró que ya se encuentran desplegados dispositivos de seguridad y transporte para el desplazamiento de los turistas en el marco del plan Carnavales Seguros y Felices 2023. Dándole cumplimiento a las instrucciones dadas por nuestro presidente Obrero Nicolás Maduro y dándole continuidad al plan de Carnavales Seguros iniciado por el Ministerio del Poder Popular para Interior y Justicia desde el día miércoles. Desde el Terminal de Oriente estamos con todo el equipo de trabajo contabilizando todas las tareas que hay que cumplir para este Carnaval 2023. Son más de mil unidades de autobuses dispuestos en los 88 terminales de pasajeros terrestres para darle movilidad terrestre al pueblo venezolano. Dentro de ellos, solo del sector público, los autobuses del CICSA y autobuses de Metro de Caracas. Hay 150 autobuses también para darle movilidad al pueblo venezolano desde el Terminal de Oriente y desde el Terminal de la Bandera. Asimismo, se han dispuesto rutas playeras. Rutas playeras que van a salir desde el Terminal de Oriente hacia Higuerote y Río Chico y desde la estación del Metro La Paz y Metro Gato Negro para el Estado La Guaira. Asimismo, están dispuestos todos los funcionarios del Instituto Nacional de Transporte Terrestre. Más de 600 funcionarios supervisando que en los terminales se estén cumpliendo las tarifas, el buen trato a las usuarias y usuarios para garantizarle esta movilidad al pueblo venezolano de una forma segura y confortable. Y la alcaldía de Baruta y Poli Baruta activaron el operativo de seguridad para garantizar el bienestar de los vecinos y visitantes del municipio. Esto en el marco de la celebración de los carnavales 2023, de los cuales, por supuesto, el equipo de Globovisión va a estar dando cobertura. Nuestros compañeros están en la calle para conocer cómo va a ser el movimiento de los temporadistas para esta temporada, que quizás tiene un poco más de flexibilidad en comparación con años anteriores, cuando la situación con el COVID-19 aún era más complicada. Vamos a Monagas. Allí se desplegaron 4.820 funcionarios de los diferentes organismos de seguridad y prevención en Operativo Carnavales Seguros 2023. Veamos el reporte. Desde el paseo aeróbico ubicado en el municipio de Maturín, el gobernador Ernesto Luna indicó que funcionarios militares, policiales y frentes preventivos tendrán la tarea de brindar seguridad y atender de manera oportuna a propios y visitantes durante el asueto de carnaval. Asimismo, invitó a la población a visitar los atractivos turísticos, como lo son la Cueva del Guácharo, el Mirador de Caripe y las Puertas de Miraflores. Tenemos aproximadamente más de 120 vehículos dispuestos para este proceso, más de 150 unidades tipo moto, más de 15 ambulancias que también estarán dispuestas para cualquier emergencia, embarcaciones fluviales, también todo lo que tiene que ver con la atención que vamos a brindar y ya garantizamos el abastecimiento necesario de insumos médicos a lo distinto a la red hospitalaria de salud pública en el estado de Monagas para atender, en este caso a nuestro pueblo, si sucede alguna situación. Por su parte, el jefe de la SODI número 52, Monagas, general de división Ernesto Mundo, Pérez Mota, explicó que el dispositivo contará con 35 puntos de atención al ciudadano fijos y 33 itinerantes en los diferentes balnearios, paseos y sitios de recreación de la región. Hacemos un llamado, bueno, a evitar las imprudencias, respetar las leyes de tránsito, no ingerir bebidas alcohólicas cuando se esté disfrutando y manejando y no ponen en riesgo mucho cuidado con los niños, niñas en ríos y en los balnearios. De igual manera, la máxima autoridad regional informó que para estas fiestas de Carnestolendas están actos 38 balnearios para el sano disfrute de la población. Desde Monagas, Milagros Vázquez, Globovisión. Seguimos mostrándoles a ustedes los operativos que se realizan en el país. Es el caso de Cogedes, más de 1.400 funcionarios de seguridad ciudadana. También se han desplegado en nueve municipios de esta entidad para brindar atención a los visitantes durante estos carnavales. Veamos. El general de división, Miguel Oscar Cuadros, resaltó que en unión cívico-militar-policial buscarán atender a todos los habitantes de esta región y turistas. En los balnearios, zonas recreativas, eventos públicos y en las carreteras durante este asueto de carnaval, donde esperan buenos resultados en materia de seguridad. Para garantizar la seguridad de la gran cantidad de habitantes que viene del estado bolivariano de Cogedes, la tierra del mango, importante ciudad turística. Quiero invitar a todas y todos los venezolanos a que nos acompañen. Cogedes está bien bonita, está limpia, está arreglada, está con seguridad. Tenemos el balneario de Bocatoma, tenemos las galeras del Pau, tenemos las emblemáticas cadenas del baúl, tenemos importantes balnearios, el balneario de Los Colorados, importantes sitios turísticos de esparcimiento, de verano, hay un calor importante acá en Cogedes y los invitamos a que vengan a compartir con nosotros. La recomendación importante, los desplazamientos que lo hagan en horas diurnas por las carreteras o los trayectos largos, el uso de las motos mediante el implemento y la utilización de los cascos, máximo dos personas por moto y dando cumplimiento al decreto que sacó la gobernación del estado en donde se exige un horario y unas medidas de seguridad para los desplazamientos de los ciudadanos. Cuadros también informó que se reforzarán los puntos de atención vial con el fin de proteger y ayudar a los transeúntes que pasan por las principales arterias viales de esta región en estos carnavales dos y veintitrés. Desde San Carlos, Estado Cogedes, José Carlos Gómez, Globovisión. Como les comentaba, la alcaldía de Baruta y PoliBaruta activaron el operativo de seguridad a propósito de estas fiestas carnes toletas. Bueno, para nosotros, la alcaldía de Baruta, lo más sagrado es la seguridad de los baruteños y hoy estamos ordenando el despliegue especial por los días de carnaval. Es una fecha donde muchos residentes tienden a salir de sus casas en un operativo especial que se hace para el resguardo de lo que es las viviendas, pero también en zonas como Las Mercedes, Colinas de Bellomonte, se espera mucha afluencia de visitantes que vienen a disfrutar del municipio. Entonces, este es un operativo especial de carnaval que en breves minutos se va a estar desplegando por todo el municipio. Bueno, y si hablamos de carnaval, sabemos que involucra no solo las danzas y estos festivales en la calle, sino también los disfraces. Nuestra compañera Giselle Quintana precisamente salió a la calle para preguntarle a la gente qué opinan sobre el precio de los disfraces, cómo están haciendo las personas y los comerciantes. Hola, Sim, muy buenas tardes en el estudio y a todos los que sintonizan noticias de Globovisión a esta hora. Así es, al contacto lo hacemos desde Sabana Grande y es que cuando ya inició la temporada de carnaval 2023, nosotros vinimos a realizar un recorrido para constatar el precio de los disfraces para esta temporada. A mi lado, para esto se encuentra Iyael, perdón, ella es encargada de una de las tiendas de acá de Sabana Grande que venden disfraces. Un poco para saber, señor Iyael, bienvenida, cuál es el precio de los disfraces, cómo han estado las ventas en esta temporada. Las ventas han estado un poquito flojas, la verdad, comparada con años anteriores, pero hemos vendido, gracias a Dios. Los precios van desde 20 dólares dependiendo de la talla de meses a 35, 40 dólares el más costoso. Tenemos ahorita ofertas como tal para incentivar las ventas y moverlas un poquito. Lo más vendido ha sido Encanto, Polpatrol y los superhéroes que siempre han sido un clásico de Disney, igual que las princesas y reinas. ¿Cuáles son las promociones que tienen el día de hoy acá? Mira, por lo general rebajamos entre 5 el precio como tal, para no dar cantidades como X. Los disfraces los damos bastante completos, por ejemplo, Polpatrol se les da el casco, en los superhéroes se les da las caretas o máscaras si es necesario. Y en el caso de princesas a veces hemos regalado coronas, la diadema y etc. En caso de las coronas, ¿qué precio tienen? Cada corona se vende en precio, si te lo doy en bolívares serían 34 bolívares aproximadamente y si hablamos de divisas estarán entre 3, 4 o 5 dólares, depende del tipo de corona. Muchísimas gracias. En Cusaba entonces veían declaraciones de ella, perdón, ella está encargada de una de las tiendas de acá de Sabana Grande. Nosotros vinimos el día a día a constatar cómo está el precio de los disfraces y las ventas. Ella nos daba detalles sobre esto e indicaba que las ventas han estado un poco lentas, espera que ya pudieran incrementarse para los próximos días. Además, sobre el precio de los disfraces, indicaba que oscilan entre 20 y 40 dólares dependiendo del personaje. Este es nuestro aporte para Noticias Globovision a esta hora y con ello devolvemos el pase al estudio. Gracias a nuestra compañera Giselle. A partir de este sábado, el Museo del Niño de Caracas reabrirá sus puertas al público durante la temporada de carnaval después de dos años y medio inactivo. El Centro Recreativo y Educativo formuló el anuncio a través de su cuenta en Twitter y aunque el mensaje no especificó si retomarán actividades de forma permanente, las entradas estarán a la venta en la taquilla del museo. Con motivo de los 40 aniversarios del Museo de los Niños, se realizó una campaña de recaudación de fondos para remodelar las instalaciones y reabrir sus espacios, bajo el lema juntos por la reinauguración del Museo de los Niños. Además, señalaron que el museo continúa trabajando para mantener operativas sus instalaciones. Bueno, y como ya saben, este próximo 20 y 21 de febrero celebramos la temporada de carnaval, pero ¿conoce usted el origen de estas fiestas? Salud.